El aislamiento preventivo obligatorio tal y como lo conocemos hasta ahora se mantendrá por una semana más después del 25 de mayo, es decir, hasta el 31 de mayo los colombianos deberán permanecer en sus casas a excepción de los sectores económicos que ya tienen permiso para laborar. Vamos a ganarnos una semana que es muy importante porque en esta semana también estaremos tomando medidas fundamentales desde el punto de vista de lo que será la adaptación a nuevos ciclos. A partir del 1 de junio y durante el siguiente mes iniciará una nueva fase del aislamiento denominada como inteligente. El gobierno nacional dará a conocer el detalle de las nuevas medidas, pero serán los alcaldes quienes tendrán la potestad de reactivar el comercio con la gradualidad que considere necesaria para cada uno de los municipios dependiendo de su situación con el COVID-19. Desde esa fecha también el servicio doméstico y la entrada a bibliotecas y museos estaría permitida teniendo en cuenta el control de aforos. Una etapa que requiere más inteligencia colectiva, más disciplina por parte de todos nosotros, que tiene además una condición y es que queremos avanzar con regionalización, que queremos avanzar con gradualidad de la mano con los alcaldes y los gobernadores y por supuesto reconociendo las particularidades puntuales que tienen departamentos y que tienen también ciudades, temas como densidad poblacional, temas también como concentración, temas que tienen que ver con las dinámicas y el comportamiento de la pandemia en específico en cada uno de estos lugares. Los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en casa hasta el 30 de junio, sin embargo, se espera que para esta población y los menores de 5 años hayan momentos para salir, aunque todavía no sean determinados. Por ahora, tampoco se conoce la fecha para habilitar nuevamente las operaciones aéreas de vuelos nacionales e internacionales. La emergencia sanitaria en Colombia se mantendrá hasta el 31 de agosto.